Probablemente es emprendedor, emprendedora y tienes un pequeño negocio. Te encantaría que cuando busques pastelitos te aparezcan ahí luego, luego tu marca. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede? ¿Cuánto tienes que pagar? Vamos a platicar al respecto con Gustavo Silva González, social media strategist. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias a todos a todos. Tengan un excelente jueves. Pues mira, como lo has dicho, justamente la pandemia detonó muchas cosas, entre ellas ser emprendedor, buscar formas de monetizar, de dejar que las gotitas estén cayendo y recibir tu dinerito a la semana, la quincena, el mes, cualquier cosa. Entonces, justamente aquí les vamos a dar unos tips de cómo yo, al tener mi sitio web, cómo puedo hacer que mi sitio web pueda aparecer en los primeros sitios, en las primeras páginas del buscador. Es muy importante tanto para quienes ya tienen su sitio web como para quienes están buscando quién se los haga o ellos mismos lo hagan, que consideren algunas cosas. Y es que, como sabemos, Google, que es el buscador más importante, el más grande, pues te pone ciertas reglas para que justamente tu sitio web aparezca en los primeros lugares. Hay muchas cosas. Obviamente, todo partimos de que tiene que ser un sitio web que tenga buen contenido, tenga contenido de valor, tenga fotos, tenga video, tenga el mayor número de elementos posibles. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo comprar tenis en Ciudad de México, lo que hace el algoritmo funciona como unas arañitas y en milésimas de segundos dice, ah, hay todos estos sitios web sobre tenis. Pero dice, este tiene foto, este tiene foto-video, este tiene cierto número de caracteres, este tiene links, etcétera, etcétera. Y el que va teniendo más, cumple con mayores características que te pone Google como buscador, son los que va a privilegiar en los primeros lugares. Obviamente... El más vistoso. Los más vistos. Obviamente, hay un tema de que también puedes hacer campañas para pagar, para pretender aparecer en los primeros lugares. Pero esto tampoco es una garantía. Google te dice, me puedes dar 5 millones de pesos para gastármelos en dos días, yo ganar 5 millones, pero aún así no te voy a garantizar. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con ciertas cosas, que son estas que vamos a hablar. Y esto se llama una estrategia SEO, que SEO es Search Engine Optimization. ¿Qué hago yo para poder aparecer en estos lugares? Y en principio tienes que... Hay páginas muy bonitas, seguramente se han metido a páginas de marcas importantes donde aparecen fotos, videos, y casi casi un cometa cayendo y todo eso. Y resulta que esas páginas pesan muchísimo, ¿no? Cuando tú las descargas en tu computadora o en tu celular, tardan mucho en aparecer. Entonces, una de las cosas es que su sitio web, cuando descarga la información, no se tarde más de 3 segundos. Ideal es 2 segundos o 2 segundos y medio. Si tarda más de 3 segundos, ya es algo negativo para el buscador y empieza a mandarte a la cola. Empieza a darle prioridad a otros sitios que pesan menos. Pausa. Pero entonces, si yo soy dueño de este negocio y estoy subiendo muchos videos de mis productos, pero no tengo un buen servidor, entonces no me ven bien. Exactamente. De ahí, otro punto de la estrategia. Si tú vas a subir muchos videos, como este ejemplo que estás dando, te conviene tener una cuenta en YouTube. Tú subes los videos a YouTube y tú sacas tu URL, tu link de ese video, y lo pegas en el cuerpo de la nota del texto de la página. Lo pegas como tal, pegas el URL, se llama embed, no haces un embed, y en automático se despliega la información, puede ser ese video, pero digamos que sirve desde YouTube. No va a pesar tanto porque todo lo carga YouTube. Lo está jalando de otro lado. Exactamente. Coloquialmente lo está jalando de otro lado, entonces va a correr muy bien, puedes tener muchos videos y no pasa absolutamente nada. Entonces, ese es otro punto. Y también porque YouTube, YouTube recordemos que es de Google. Entonces, a Google le utiliza que mientras más utilices sus plataformas, su ecosistema digital te va a priorizar. Entonces, si utilizas videos que estás subiendo a YouTube, te va a ir mejor. Otro es el tamaño de las fotos, ¿no? No podemos subir fotos pesadísimas o grandes. ¿Qué es pesado o qué no es pesado? Deben de pensar que una foto no debe de pesar, hablando de un peso no más de 200 o 300K. ¿Cómo saber qué es un K o demás? Váyanse a cualquier editor de fotografía, metan una foto y cuando le vayan a dar guardar o vean sus características, ahí les va a decir, pega un mega, pesa un mega, dos megas, 200K, 300K o un giga, por decir algo. Nada más para manejar la terminología. Entonces, no debe de pesar más de 200 a 300K. Hay otros detalles, pero esto es como uno de los principales, ¿no? Que sean fotos de no más de 1,800 píxeles o de 1,090 píxeles, según todo va en proporción, ¿no? Otra cosa muy importante es que inclusive hay páginas muy bonitas que dices, es que me va mal, no vendo nada, no se ve mi cafetería, mi pastelería. Pues resulta que hay algo, una parte técnica también del buscador que te dice, tienes que decirme que existes. A lo mejor está tu sitio web y tú te metes www.mistenis.com.mx y entras, pero la gente no sabe que existes porque a Google no le has dicho, hey, aquí estoy. ¿Eso cómo es? Le tienes que poner en tu sistema, por ejemplo, un WordPress, estas versiones gratuitas que existen, estos CMS que existen para crear tu sitio web. Tienes que poner ahí, hey, Google, mi página tiene un título, poner un título, mis tenis, ¿no? Runners, venta de tenis. Y poner una metadescripción, ¿no? Como Runners, somos una tienda de tenis especializada en calzado deportivo y con venta en Ciudad de México. Entonces tú pones un título de página, una descripción de la página y con eso ya le estás diciendo a Google, hey, yo existo. Para cuando busquen tenis, dicen, ah, pues te voy a jalar a ti porque me estás diciendo que te llamas tenis, vendes tenis y tienes contenido sobre tenis. Entonces son esas cosas con las que hay que ir cumpliendo. Entre otras cosas más, hay muchos, muchos checklists que hay que estar haciendo para justamente cumplir con esto. Pero digamos que estos son como que los importantes y también, por supuesto, un tema de utilizar algo que se llama palabras clave, ¿no? Ah, bueno, perdón, sobre los, me adelanté un poco sobre los caracteres en las notas, en el cuerpo de nota. Es muy importante que también el cuerpo de nota tenga cierto número de caracteres. Hay quienes dicen que 200, 350, pero un último estudio dio cuenta, hicieron prueba justamente de textos que son de 200 caracteres, de 500, de 800 y de 1000. El mejor resultado para la cuestión de búsqueda es hacer textos en tu página sobre, por ejemplo, la descripción de unos tenis deportivos para mujer color azul, marca tal, que todo lo que escribas sobre ese producto sea de entre 500 y 800 caracteres. Eso le gusta al algoritmo, le gusta al spider de Google, que tengas buen contenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí vas a poner un link a la marca oficial, vas a poner un link a otra tienda y le gusta a Google que haya links porque le da confiabilidad y autoridad a tu página y al dominio. O sea, son varios requisitos que ustedes se pueden meter directamente en su buscador favorito y encontrar este tipo de cosas. Lo que sí les recomiendo es que si ya tienen el sitio web o alguna agencia o alguien les está trabajando su sitio web, ustedes se vayan a una página que se llama Google Speed Page Insights, Google Speed Page Insights, que ustedes es un URL, se meten y dicen, ah, dame tu sitio web y te lo voy a medir, te voy a decir cómo está. Metes ese URL y en automático, después de unos segundos o unos tres minutos, te evalúa, ah, pues tu optimización es del 70%, es del 90%, te marca un semáforo si está en rojo, si está en verde, te dice que tienes problemas a lo mejor con la configuración de tu sitio web, que no están declarados los keywords, por ejemplo, vendo tenis, tengo que estar diciendo que vendo tenis. No puedo no... O snickers o palabras así. Ajá, exactamente, dice no tienes keywords, tus fotos no tienen un atributo alt, es decir, cuando subes una foto además, no le pones foto 1 o si te la mandó tu compadre por WhatsApp, no, si tú checas cómo se llama esa foto, dice WhatsApp 123, no la puedes subir así, le tienes que poner un nombre a la foto en archivo y cuando la subes al sitio web, por ejemplo, tenis, femeninos, deportivos, por decir algo. Ya con eso tienes algo que le pega muchos hits, muchas búsquedas. Exactamente, porque sabemos que el buscador no solo es texto, son fotos, es su ubicación. Entonces, si alguien pone dónde comprar tenis de mujer, deportivos en Ciudad de México, les va a aparecer tu foto en el buscador y por ahí va a llegar la gente, entonces son varias cositas que nos sirven justamente para quienes están emprendiendo, desean que les vaya bien con sus páginas que tienen actualmente para que figuran en los primeros lugares de los buscadores. ¿No? Perfecto.